Otro día más yendo al cine, tardamos más de una hora en ir, pero hemos salido faltando una hora ¿Algo que decir? Bien Porque el motivo por el que hemos salido tarde, que es el motivo recurrente Estaba colgando la rama Siempre, o sea, yo mira que llego tarde, eh Pero al menos me preocupo Este, este, ni se preocupa de eso Dice ¿Qué otro pase más tarde? Sí, pero las entradas ya están cogidas ¿Me las pagas tú? Hace mucho que nos vamos al cine juntos, eh Grabando esto La última ha seguido con Nagore siempre Me ha sustituido, me ha querido sustituir Espero que me des mucho contenido porque lo necesito, ¿vale? Hostia, no me ha pasado en la vida esto A mí tampoco Retrasos importantes Ya que hemos venido 80 veces, pues seguimos confundiéndonos de entrada Tú, que cada vez llegamos más tarde, esto no puede ser, 43 minutos Has dicho al principio que si llegamos tarde para la entrada Y vamos a la siguiente sesión Has dicho eso Has dicho exactamente eso Tú, una, eh, una, eh ¿Qué haces por las vías, cabrón? Que viene el tren y te atropella Puto loco de la cabeza Pero has visto, has visto que... Que este, que me da igual Que se me ha olvidado el audio Te iba a dar la imagen La mejor ciudad Tendrá himno Y bandera Y... No, porque es la imagen Bandera igual sí Pero himno Es la tuya, yo te he copiado Pues entramos por aquí, por donde nos coches Pues nada, ya que uno haya probado por donde entrar Entramos por donde los coches Dale, un fotomatón Tú, ¿nos sacamos una foto? No Ojo, 6 euros, eh Con esto vamos antes Vamos a llegar tarde al cine otra vez, eh Bueno, pues ya hemos pillado cositas Así que nos faltan Nos quedan Empieza en 10 minutos Nos queda Nos falta Empieza Así que corre, coño Pues veamos que hay por aquí Ya que nos sobra tiempo, ¿no? Con caminos de tierra Bueno, Unai Estamos ya y ya estamos Oficialmente estamos en casa Está un poco vacía nuestra casa hoy, ¿no? Sí, es que no nos gusta que le hayan invitados antes que nosotros, ¿no? Estaría feo También Bienvenidos 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 El avión está aquí, ¿no? Sí ¿Pero qué tienes que hacer? Sí ¿Pero qué tienes que hacer? Sí No, no No, no te vayas tan buena, mamá. Pues ya está. ¿Estás visto? ¿Esto? Pues así enfermar. ¿Enfermar? Sí. Mucha sangre... A ver, tiene como hecho diferencial así, que se pueda decir como distinción de todo. A ver, a ver, ojo, ojo a los pollas de ti. Que es bastante sangrienta. No, no, no. Ya, por si acaso... El recurso que utilizaban con lo de la... Cuando lloraba negra, por ejemplo. Eso está también en un videoclip de Billie Eilish. Sí, recuerdo. Y que se hacía con una especie de tubitos. Se hacía con unos tubos. ¿Se hacía con el post-pop? No, se hacía con unos tubos que luego ocultan el post-pop. Los tubos. Así como... A mí me parece algo un poco falsos, ¿no? No, no, puede ser. Supuestamente, si me han hecho igual que el de Billie Eilish es... Hemos cogido igual el 17 más feo, ¿no? Sí, la más feo. Sí, la más feo. Pues no sé de qué serán estos confetis. Pues... ¿De algo que ocurrió aquí puede ser? Puede ser, puede ser algo que ocurrió aquí. Fue... Fue algo impresionante, ¿eh? Lo de Transformers, sí. Bien. Tenéis el vídeo por aquí abajo, en la descripción del macho. Dame contenido, tío. Guardianes de la Galaxia 3. En el baño, no sé si te has fijado. No te has fijado en el baño, pero había una pegatina de un baño de pared arriba. Y ponía publicidad ahí de Shazam. De... Esto es para los superhéroes... Voladores o algo así. Que vuelan. No sé, algo así ponía raro. Ya he dicho. Bueno... Guardianes de la Galaxia 3. Tengo ganas de esta. Porque va a ser la última película de James Gunn que va a dirigir en Marvel. Porque se ha ido ahora desde... ¿Sabes? Bueno. No, bro. Tú me ignoras, yo te ignoro. Bueno, en fin, nos vamos para casa, ¿no? Entonces... ¿Cómo va la cosa? Aquí viene un tren... Venga, va. Pa'lante. ¿Que nos ha gustado o no nos ha gustado? Yo creo que sí, ¿no? Nos ha gustado, nos ha gustado. Yo venía con expectativas bastante altas porque había oído que había mucha sangre y era todo muy bestia. Y hace mucho viento ahora. Es de lo que hablábamos antes al final. Que tiene ese hecho distintivo de otras películas de posesiones también. Que no tienen otras que es la sangre. Tanta sangre. Muchísima sangre. O sea, es alguien poseído que realmente asesina bien. Claro, claro. Hay momentos muy chulos de... Joder, macho. Está repleto todo, ¿eh? Petado, petado, petado de bien. Hostia, mira ahí también. Podrían haber barrido un poco, la verdad. Joder. Y formas de matar iba a decir, pero matar tampoco porque al final no acaban de morir, ¿no? Estas... Estos bichos. Vaya spoiler. Pero... Y bueno, y que el toque ahí de Sam Raimi todavía sigue ahí. Está... Como un productor. Está como productor. Y... ¿Cómo es el otro? Dave Campbell. El... El prota de la original está también como productor. Porque ya cara, a ver, ya... Tendrá igual 60, 70. Y no es plan de que se ponga ahí esta vez. Y tampoco es un remake. Es como un... Es una secuela... Sí. O una recuela, como lo llaman en... En Scream. Scream. Porque... Bueno, tiene conexión con los demás y tal. Tuvimos nuestras diferencias ahí en Scream. Sí. Nos viene ahí justo el metro ligero. Que no sé por qué se llama metro ligero, en verdad. ¿Por qué? Es que un metro. Y por... Y... Pero este es un tranvía, tío. Esto de toda la vida es un tranvía. Sí, pero lo llaman como el sol de los cojones. Nos vemos en otro Trailer Reaction o Bobby Review. Out!